Ratifiquemos lo que ya es inminente, ratifiquemos esa voluntad de miles de yucatecas y yucatecos que quieren ir a rebosar las urnas el primero de julio para con esto sellar el futuro de un estado, de un país y de los municipios. Tengan la certeza que lo vamos a hacer con altura moral. El primero de julio significa tomar un camino hacia la certeza, hacia el desarrollo o tomar el camino hacia la incertidumbre. Hemos cumplido con nuestra tarea de presentar propuestas concretas, de presentar la mejor propuesta de trabajo para que Yucatán salga adelante, para que México avance, para que Canacín se consolide. ¡Gracias!